Sobre las razones, no me dejará más limpia Te diga lo tanto, no me pasé seguir tu llanto Te llegan los goles, dentro de tu vientre Junto de colores, tanto de lo que sientes Para que una vez, tu amor sincero Para que una vez, tu amor, para llevarte menos de tus colores Para que una vez, tu vientre, tu vientre, tu vientre, tu vientre Junto de colores, tanto de lo que sientes Para que una vez, tu amor sincero Junto de colores, tu vientre, tu vientre Junto de colores, tanto de lo mejor Que te des un querer, que te diga lo que te quiere Porque el que falló, tu vientre, tu vientre Junto de colores, tu vientre Buscando un perrabo, dar y orden Sé que no quieres estar más de los colores Que no existe una...